ponerle sobre la mesa es el tema del financiamiento a los partidos. Hasta Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, subió este video en el que el Consejo General del INE aprobó el acuerdo mediante el cual se fija el financiamiento público que recibirán los partidos políticos en 2022. Y eso sí dice, el monto no lo decide el INE. Los 5.821 millones de pesos se calcularon conforme a la fórmula establecida en el artículo 41 constitucional. Sí, escucharon bien Horacio, Jorge Armando. Vamos a ver y escuchar a Lorenzo Córdoba y después me dan su opinión. 5.821 millones de pesos a los partidos políticos. ¡Chingada madre! ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos hospitales? ¿Y se van a repartir entre los políticos que abandonan la sesión para no desaforar a un compañero? Que alguien me explique. Échalo, César. ¿Lo tenemos, César? ...público que deben recibir los partidos políticos es un mandato constitucional que el Instituto Nacional Electoral debe realizar año con año. Para 2022, al aplicar la fórmula dispuesta en el artículo 41 constitucional que ya señalaba la consejera Zavala, el monto total de prerrogativas que se distribuirá a los partidos políticos nacionales para sus actividades ordinarias asciende a cinco mil 821 millones de pesos, punto ocho millones de pesos. Cabe subrayar que la distribución por partido político, también conforme a los porcentajes establecidos en la Constitución, se hará una vez que el tribunal resuelva las impugnaciones respectivas y que determine qué institutos políticos se mantendrán en el sistema de partidos para el próximo año. De hecho, el siguiente punto del orden del día de esta sesión implica el informe de las acciones preventivas que se han realizado en relación con los tres partidos que están en riesgo de perder su registro. Como ustedes saben, dicho monto y la forma de calcularlo no admite debate o negociación alguna, ni para esta autoridad ni para la Cámara de Diputados, aunque esta tenga la facultad exclusiva para determinar el presupuesto anual de la federación. Ello, en tanto, como se ha apenas explicado, la Constitución establece una fórmula precisa, los factores que se deben utilizar en ella y el INE únicamente puede y debe aplicar dicha fórmula, una fórmula que no está sometida a interpretación ni a posibles variaciones por parte de esta autoridad electoral. En tal sentido, permítame hacer una reflexión sobre la importancia del financiamiento público en nuestro sistema democrático, especialmente ante las reiteradas menciones que se han realizado en tiempos recientes sobre el inicio de una eventual reforma electoral. Desde la reforma política de 1977 y particularmente en las de 1996 y 2007, se estableció en sus líneas generales el modelo de financiamiento público a los partidos políticos y el mismo ha constituido a lo largo de este tiempo una columna vertebral del sistema de partidos en nuestro país y el fundamento de la equidad en la competencia y de la recreación del intenso pluralismo que caracteriza a nuestra sociedad. Paralelamente, las reformas electorales apostaron a transparentar la forma en la que se ingresan y se gastan los recursos de los partidos políticos a partir de una fiscalización cada vez más robusta y exhaustiva. En la reforma de 1996, que ya mencionaba, en la que se configuró con mayor claridad el modelo de financiación a la política y que estableció en términos generales los grandes ejes que todavía rigen dicho modelo, se establecieron tres características de gran centralidad para la competencia democrática. Primera, que se transparente el dinero que recibirá cada partido político para los gastos ordinarios y de campaña mediante una fórmula clara y conocida, una fórmula, repito, intocable para este órgano electoral debido a que está establecida en la Constitución. Segundo, determinar anticipadamente los límites individuales y totales del financiamiento privado que pueden recibir los partidos políticos. Y tercero, clarificar de antemano las fuentes de dinero lícito en las contiendas. Aunque estos tres rasgos están vigentes en nuestra democracia, es un hecho que las reformas electorales sucesivas a la que mencioné, la de 2007-2008 y la de 2014, sí impactaron en la fórmula para calcular el financiamiento público de los partidos. La reforma de 2007-2008 se implicó en la fórmula y estableció los parámetros actuales. Entonces, repito, y esto es importante reiterarlo una y otra vez, no es un monto que el INE arbitrariamente define. El INE es solamente un aplicador de una fórmula pactada, establecida, instituida desde la Constitución. Y bueno, pues ahí están las declaraciones de Lorenzo Córdoba. Están las declaraciones de Lorenzo Córdoba. Dicen que ellos básicamente no tienen nada que ver. Que si son cinco mil o seis mil o diez mil, a ellos que los esculquen. Horacio Franco, dame tu opinión. Más de cinco mil millones de pesos para los partidos, anuncia Lorenzo Córdoba. Mira, estoy leyendo ahorita el artículo 41. Aquí lo tengo. Es un artículo muy grande, es un artículo precioso. En realidad es un artículo que habla muy, muy de todas las funciones, de todos los financiamientos, etcétera, etcétera, de los partidos políticos. Y se podrá reformar o no, ¿no? Yo creo que sí necesita toda una reforma, sobre todo interinstitucional, ¿no? Entre el gobierno, más bien, de la constitución, para el INE, para las instituciones que tengan que ver también con la justicia, la importación de justicia, como pues el tribunal, ¿no? Pero aquí ya lo que vemos como pueblo mexicano es que, y como ciudadanos a nivel mundial, porque eso no nada más es privativo de México. Estamos hartos, estamos cansados de que los partidos políticos en realidad no nos representan, de que los partidos políticos no tienen un, no tienen en verdad un sustento o lo tienen en teoría, pero en la práctica siempre actúan a conveniencia, siempre actúan como no, como no, como no pensamos que van a actuar, ¿no? En favor del pueblo o en favor de una mayoría, ¿no? O en favor de una, de un progreso, ¿no? Y lo estamos viendo en todo el mundo, o sea, cada vez el mundo odia más a los partidos políticos porque los entiende menos, porque tanto en Corea como en Japón, como en Estados Unidos, como en Europa, siempre hay estos pleitos de quinta con los políticos. Y dices, no, no, o sea, no entiendes si no sabes, o sea, ves las sesiones del ministerio de España, los ministerios de España o las asambleas de España o los de Corea que a veces se matan, así, a golpe, acaban, ¿eh? Y los japoneses igual, bueno, no se diga, no se diga todos los truculentos que son y los de doble moral que son los de Estados Unidos. Pues los de México igual. Entonces, lo que yo siento es que estos montos estratosféricos que, como tú bien dices, Vicente, se deberían dedicar a otras cosas, se los dan a los partidos políticos. Y yo creo que a finales, a final de cuentas, en unos treinta o cuarenta años, yo lo he, siempre lo he dicho, ¿no? Ya a partir de dos mil cincuenta, esperemos que los partidos políticos ya no gobiernen al mundo como tales, que ya no estén estructurados como tales y que haya otra manera de empoderar al pueblo y ya no en base a partidos políticos, que nos han decepcionado muchísimo desde siempre, ¿no? O sea, siempre han caído el partido, todos los partidos, el mismo Partido Socialista Cubano, el mismo Partido Nacional Socialista, no, 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 digamos, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario, lo que era el PRI, ¿no? Lo que era el PNR, etcétera, etcétera. Siempre nos han decepcionado y siempre han hecho cosas terribles. ¿Por qué? Porque es una condición humana de los políticos, de quienes tienen el poder, el saltén por el mango y que finalmente pierden el piso o pierden en un momento dado la mística por servir al pueblo, ¿no? Y por aprobar leyes o por tener, pues, un fin social, un fin común, que es el bienestar del país y el progreso de un país o de una nación. Eso le pasa a todos los partidos y tienen que lidiar con muchas cosas que son terribles, obviamente, con tantas leyes que tienen que modificar, que tienen que cambiar y con tantos intereses personales ahí a partir de las leyes. Y cuando había más corrupción en México, que estábamos gobernados por el PAN y por el PRI como mayoría, obviamente, pues, todas las corruptelas y todas las trans que se hicieron son innombrables, son indecibles. Bueno, ya no queremos los ciudadanos eso. Ya no queremos 5 mil millones, o sea, lo que sea, lo que queremos son legisladores que finalmente hagan leyes a conveniencia del pueblo y que no tengan un presupuesto tan oneroso porque nos están costando demasiado de nuestros impuestos. Lo diga la ley, ¿no? O lo dice la ley, ¿no? Y eso también nos pone maniatados. Por eso tiene que haber una reforma electoral, tiene que haber una reforma a profundidad del artículo 41, que ojalá que sí se haga y ojalá que con esta mayoría que tenemos para la siguiente legislatura de Morena, pues sí se pueda hacer, ¿no? Y si entienden los panistas y los PRI, si son sensatos y si son sensibles, lo cual a veces yo dudo, ¿no? Pero hay muy buenos políticos ahí adentro de todos los partidos. Yo no digo que no, pero es que ahora sí se tienen que poner la camiseta de que queremos un país mejor. Y si no se la ponen, obviamente, la historia de veras se los cobrará el doble, el triple o el cuádruple, sean de Morena o sean del PT o sean del PRI, del PAN o del PRD. Y ya se los cobraron muchos estos partidos, ya se los cobró mucho la historia, pero ahorita ya tienen que ponerse las pilas. Claro, precisamente por lo que comparto, los más de 5 mil millones de pesos que se van a repartir entre los partidos, como usted lo vio y lo escuchó del propio Lorenzo Córdoba, es que orgullosamente aquí en Sin Censura decimos no a la publicidad oficial, no al chayote, no al dinero de campañas políticas, no al dinero de candidatos, no al dinero de partidos. Esa cantidad es una inmoralidad con tantos millones de pobres y con la hipocresía de algunos políticos que reclaman por la cantidad de nuevos pobres que hay cuando van a recibir tantos miles de millones de pesos, querido Jorge Armando Rocha. Así es, estimado Vicente. Y destacar que este modelo que tenemos en México de financiamiento público de los partidos se hizo bajo el pretexto de que supuestamente esto ayudaría a que no se privatizara la política, que no se sometieran a los intereses de empresarios e incluso, por ejemplo, del crimen organizado. Pero, a decir verdad, lo que tenemos ahora es un saqueo que cometen los partidos políticos del erario y además, en los hechos, se están financiando con empresarios. Eso está evidenciado en la propia fiscalización de las campañas. Por ejemplo, Samuel García le estuvo metiendo a través de empresas fachada dinero a su campaña y eso nada más por poner un ejemplo. Amigos de Fox, en su momento, un grupo de empresarios que financió a Vicente Fox. Y bueno, qué decir, por ejemplo, de Peña Nieto o de Brecht, detrás de este prismo tan rancio que llegó a comerse a cucharadas al país. Y bueno, pues, en ese sentido, el año pasado, por ejemplo, para ponerlo en perspectiva, más o menos fueron 25 mil millones de pesos para el INE, que lo repartió de esta forma. 10 mil para su operación, 7 mil para la elección y otros 7 mil para los partidos políticos. O sea, se fue un dineral, 25 mil millones de pesos. O sea, se podrían comprar con eso, bueno, pues, yo creo que una tercera parte de las vacunas o de las medicinas, más bien, una tercera parte de las medicinas que se requiere por parte del sector salud al año en este país, para ponerlo en perspectiva. Y bueno, pues, en ese sentido, lo que pasa es que hay una resistencia del INE. No se quieren recortar los salarios, no quiere Lorenzo Córdoba que no le paguen sus comilonas, no quieren vivir a costas del erario y simplemente están buscando más presupuesto. Ahora advierte que si viene la revocación de mandato, pues, que le manden un extra al INE. Y no podemos darnos el lujo, como dices, Vicente, en este país, de tener una democracia tan cara. Debemos romper con esa inercia, hacer un instituto mucho más barato, mucho más cercano a la realidad que tenemos en México. Y hay otro gran mito, porque nos dicen, lo que pasa es que el INE es un organismo ciudadano al que no hay que tocar. No, es que la verdad es que no es ciudadano. La verdad es que está secuestrado por la partidocracia. Son los partidos políticos los que definen a los consejeros y a las consejeras. Y ellos y ellas lo saben bien y les rinden pleitesía. Si no, díganle a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama. Están jugando en favor de un equipo. Entonces tenemos árbitros muy caros que se ladean, que juegan en favor de cierto equipo. Y eso tenemos que terminarlo con una reforma electoral ahí coincido plenamente con Horacio. Hablabas del miedo de lo que surja con lo de las consultas populares. Pues por ahí le tendrían miedo incluso hasta que el pueblo se genere una consulta popular para quitarle ese financiamiento a los partidos. Solo como idea. Y le mando un saludo al exproductor de Sin Censura, amigo de esta familia, Víctor Tobar, quien me dice, ¿y por qué en una consulta popular en ese sentido? Pues ahí que quede la idea, mi querido Víctor Tobar. Y bueno, hablando de declaraciones y de personajes...